Tocando un poco el tema de extorsión telefónica, lo que debo decir es que ha sido un aumento cuanto a estos tipos de delitos. Lo que sí te puedo decir también es que nosotros hemos participado activamente en la prevención y el combate de estos delitos. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Bueno, uno, en la Fiscalía General de Estado hemos creado una base, ahí donde se puede consultar los números extorsivos y la gran parte de esos números extorsivos provienen por lo menos de cuatro penales que ya tenemos identificados, que son Santa Marta, Catitla, Puente Grande, Jalisco, Altamira, Tamaulipas y Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Ahora bien, en relación a...